...revivirán el glorioso 25 de mayo de 1810. 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 ...revivirán el glorioso 26 de oro. El sol ya viene a su mando que nadie quede en su casa Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza Y vengan muy orgullosos a festejar a la plaza Queremos gobierno patrio, queremos liberación Y andar por nuevos caminos, igual la revolución Queremos gobierno patrio, queremos liberación Un fuerte aplauso para los alumnos de primer grado